...de lo que tenemos grabado, sus amigos de orgullo felino, por ahí en la primera producción, compadre, eso, especialmente para toda la raza potosina, por ahí en el río verde, por supuesto, compadre, se llama el río verdense, mi primo, y suena de esta manera, compadre, eso estaré... ...de lo que tenemos grabado, sus amigos de orgullo felino, por ahí en la primera producción, compadre, eso estaré... ...de lo que tenemos grabado, sus amigos de orgullo felino, por ahí en la primera producción, compadre, eso estaré... ...de lo que tenemos grabado, sus amigos de orgullo, por ahí en la primera producción, compadre, eso estaré... ...de lo que tenemos grabado, sus amigos de orgullo, por ahí en la primera producción, compadre, eso estaré... Las mujeres son bonitas y toda la gente es buena Pero hoy no necesitan ni playas, ni sol, ni arena Pero es como esta bendita, por Dios, esta linda tierra Rayo, ni Santa María, ni Santa Nicolás Comparten hacia la Quinex, igual que Ciudad Fernández También Ciudad de Maíz, que es a Viña de Juárez Colinas de Santa Cruz, medio verde y sus naranjales Rayo, ni Santa María, ni Santa Nicolás Comparten hacia la Quinex, igual que Ciudad Fernández También Ciudad de Maíz, que es a Viña de Juárez Colinas de Santa Cruz, medio verde y sus naranjales Seguimos, seguimos avanzando Hoy vamos a poner algo comercial, compadre Y esto suena de esta manera con mi compadre Humberto Dice mi primo Dice mi primo Dice mi primo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!